Quiero tener una casa con una piscina Pero no cambiar mi estilo social Quiero tener una calle y una esquina Pero no cambiar mi estatus social Creo que tengo que viajar para la Argentina Y vos mantenés mi estilo de vida Hace mucho tiempo que te lo deseé Pero nunca cambiarás tu forma de pensar Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer No tienes problemas con tu autoestima Nunca cambiarás tu forma de decir Quieres ser un prócer de la América Latina Sin cuestionar tu modo de hablar Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer Intentas cambiar las cosas porque no tienes nada que hacer ¿Por qué no tienes nada que hacer?